O sea, que no me sigan relacionando ya con Yolo como no había porque obviamente ya creo que él tomó una decisión mucho de este tío. O sea, ya es definitivo. O sea, terminaron, terminaron, se acabó Yoloreana. Chicos, estoy llegando aquí a la casa de Yolo Aventuras. Perdón por no saludarlos. Hola. Es que encontré algo que me puso muy nervioso en Twitter y necesito mostrárselo a Nando. Él me dijo que estaba aquí en casa de Yolo Aventuras, así que voy a hablar con él. Nando. Hola. Agarra aquí. Agarra aquí. Y pausa ahí que estoy grabando. Mira. Encontré ese video en... Dale play. ¿Dónde? En Twitter, ¿viste? ¿Cuándo viste ese video? Lo vi hoy. Y o sea, lo peor de haberlo visto hoy... ¿Pero sí es Yolo? Obvio, no viste sus historias, tenía esa misma ropa. O sea, lo peor de verlo hoy es que Mariana no sé si lo ha visto porque el video se filtró pero no me ha dicho nada, no me ha escrito. Yo creo que debería decirle, ¿no? O sea, deberíamos de ir a hablar con ella. Tú metas ahí. Yo sé que son cosas privadas, pero o sea, si Mariana no sabe... Obvio que lo va a ver. Pero... ¿Y si no? O sea, deberíamos... Obviamente lo va a ver. ¿Vamos a la casa de ella? ¿Estás seguro que sí que es Yolo? Sí, mira, métete en Twitter, ¿no? Métete en Twitter y velo tú mismo. O sea, es que está súper filtradísimo así en todos lados. ¿Estás seguro que deberíamos estar grabando? O sea, porque es muy... Pues no sé. Nosotros siempre grabamos lo que pasa en nuestras vidas para que ustedes estén siempre pendientes de nosotros para así demostrarles lo importante que son para nosotros, pero... Bueno, pero hay límites. Está muy fuerte eso, o sea... Déjame, déjame que estoy grabando. Déjame ahorita, si quieres, habla. Mariana no creo que sepa de este video que se filtró en Twitter porque la habría escrito y creo que necesitamos ir a hablar con ella. Entonces, creo que deberíamos ir a hablar con Mariana. ¿Habla qué, marico? Yo no voy a ir a ningún lado. ¿Por qué? No, eso es pedo de Yolo y Mariana. No hay que meterse ahí, que ellos resuelvan su cosa. A ver, yo sé que es nada más asunto de Yolo y Mariana, pero es algo que también... Afecta las grabaciones. Afecta las grabaciones. Mira que Mariana no quiso grabar con nosotros. Yo lo sé, fue para Medellín sin avisar. ¿No crees? Ven, te va, acompáñame por lo menos. Y te quedas en el carro si quieres. Vente. Claro, no quiero más, Mariana. Vente. ¿Quién? Eh, yo. Panda. Paso. Vente, perdón. Hola, Nini. ¿Y esos que están aquí? ¿Cómo estás? Me los traje, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué haces? No, estoy jugando a la persona de mi apartado. Eh, mira que no te avisé que venía, pero es que necesito contarte algo. ¿Y este poco de cosas? Aquí recogiendo las cosas que no son mismas. ¿Pero eso son cosas de yo o qué? Sí. Sí, ahorita la cosa que es aquí se le quedan a la potencia. Y... Y... Entonces, pues, si estás haciendo eso es por algo, ¿no? Ya tuviste, ¿no? No sabía cómo decirte de lo que vi en Twitter. Igual ya no quiero decir ya qué más hay que hablar. Creo que está súper claro. Pero, o sea, ¿y qué significa todo esto? Lo que está viendo es literal. O sea, si yo no tomo su decisión, pues nada. Si él tomó su decisión, yo tomé la mía. No. Y estoy recomiendo las cosas que yo leo aquí y que se le lleve para su casa y ya. O sea, ¿terminaron? Pues yo creo que la respuesta es obvia, pero... Si él se puso a... A tomarse video. Yo creo que eso lo haya tomado él, pero se puso públicamente a estar haciendo cosas. Públicamente, pues, oye, públicamente puedo también mostrar y todo eso. Ya esto se acabó, ¿no? Porque, pues, ¿qué sentido tiene estar con una persona que está con otra por ahí? Se va, no le dice nada a nadie. Y de repente... O sea, ¿qué otro video? O sea, yo he luchado mucho la vida ya por esta situación y definitivamente yo creo que ya. O sea, no, ni siquiera tengo que decir nada. O sea, si quieres tú llévales las cosas a él. Cuando lo veas, si acaso regresó, si está allá, si... O sea, yo me voy a quedar aquí con mis perros. No. No, 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 no. O sea, no te puedes quedar aquí. Más bien, como que distraete. O sea, no he sabido nada de ti en todo el día. Has pasado prácticamente, supongo que todo el día acostada. No, y eso me ha pasado. Ahorita me pongo una película. Entonces, vámonos. O sea, si me pongo hasta pensando más cosas que... O sea, ¿qué explicación me voy a sentir mal conmigo misma? ¿Me voy a sentir tal vez culpable conmigo misma? ¿Voy a sentir que tal vez fui yo la que tuve la culpa de que esto pasara? No, no, no. O sea, ¿quién sabe? O sea, voy a sentirme súper mal y no quiero caer en este hueco. O sea, si las cosas pasaran así, por algo será ella. Espera, ya vengo. Déjame, me llevo esto y... Estamos. ¿Qué más? Es mi zapato. Si yo tengo que seguir grabando con Yo la Aventura, yo lo voy a seguir haciendo porque pues yo sé el compromiso que tengo con el canal. Pero, o sea, que no me sigan relacionando ya con Yo la Aventura. Porque obviamente ya creo que él tomó una decisión mucho de ti que yo. Ya vengo. Voy a llevar esto acá arriba y vengo, ¿sí? Vale. Vale. Nando, abre. Toma, agarra aquí. Esa es toda la ropa que estaba en la casa de Mariana de Yolo. ¿Están graves así? Sí, así de graves porque Mariana hasta me hizo grabarla diciendo que había terminado con Yolo. O sea, imagínate lo grave que es. O sea, ya es definitivo. O sea, terminaron, terminaron, se acabó Yoloreana. Dijo que si Yolo lo hizo público, que nosotros también podíamos hacerlo público. Vente, o sea, confírmalo con tus propios ojos para que tú veas. Vente, habla con ella. No sé, tratemos de animarla. ¿Qué le voy a decir? Vamos a tratar de animarla. Terminó, terminó. No vamos a tratar de animarla. Está aquí en su cuerpo. Pero está llorando. ¿Cómo está ella? Mariana. Mariana. ¿Qué tienes? No sé, no puedo hacer esto. No. Ven. Mariana, ¿quieres estar sola o que te acompañemos? Déjame sola. No, no la vamos a dejar sola. Mariana. Déjame sola, yo quiero pagar esto sola ya. Pero es que no solo se trata de Yolo. Mariana, pero sea, tranquilízate. Tú sabes que Yolo no es así. Debe haber alguna... Cállate. Odio a Yolo. ¿Odias a Yolo? No, me pude ver. Mariana, o sea, sé que Yolo es mi hermano, pero nada, lo que hizo, no tienes perdón. Nadie sabía que se iba a ir para allá. Le consigo una conversación, le consigo todo. ¿Ya vas como qué conversación? ¿Tú sabías algo? Había visto una conversación con una tipa. Pero yo pensaba que nada, o sea, yo le pregunté y me dijo que no había nada con ella y ya. Con súper confirmada, entonces. Porque el video se te acuerda, pero con eso que nos dices ya... No, ya, párate. Párate de allí, párate de allí, no me gusta verte así. No me gusta verte así. Es más, hoy vamos a salir. Párate, es en serio. Ay, chula. Vamos a salir de fiesta. Prende la luz, prende la luz. Sí, Mariana, vamos a salir de fiesta. Sí. No, Mariana, claro que sí. Mira, o sea... Qué ganas estando así, ¿sabes? O sea, salgamos todos, vamos a distraernos un rato. Pues nosotros también estamos mal, ¿no? Sí, vamos. No. Párate. Sí, vamos. Párate que te tienes que maquillar. Vámonos. Nos vamos de fiesta y hoy vas a superar eso. No puedes estar así, tú eres mi mejor amiga y no me gusta verte llorando. Párate. Toma, ya no vamos a grabar con esto. ¿Por qué? Porque, pues, Mariana está mal. Prefiero grabar con el teléfono todo lo que pase. Pero que sea buena idea, ¿sale? Sí. Vente, vamos a arreglarnos nosotros mientras Mariana se arregla. ¿Y qué me pongo? No sé. Mariana, ya venimos por ti, arréglate. ¿Estás lista? Vamos. Bueno, vamos. Tienes que tomar. Nando, ¿viste cómo está? Mariana. Sí, está. Está mal. Está mal, pero está bien. O sea, está chévere. Pues vente, sigamos. Vamos a ponerla más feliz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si la estábamos pasando bien. ¿Qué pasó ahora? Yo voy a mandar a darle un... Oida. ¿Por qué? Me enciéndate. Ven, siéntate. Siéntate, siéntate. Ya. Ya, ya, ya. No me grabes. Ya, ya. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Yo no merecía esto. Ya. No dormí. No dormí. Ya. Pero lo amas. No me preguntes eso. Déjame, déjame. ¿Lo amas o no lo amas? Ya no lo amas. Me engañó. Me engañó. Ya, tranquila, tranquila. Yo me quedo aquí contigo. Ven, arrópate, ven. Y así. Todo va a estar bien, tranquila. En serio. Voy a estar en el mueble. Cualquier cosa me avisas. ¿Sí? Madre, que en serio, yo lo amaba. Apaga la luz. No me da la cabeza. Hasta mañana.